No, las cloacas están obstruidas en varios lugares y hay desbordes que ustedes lo han tomado en las distintas casas. Por lo dicho, hasta aquí no hay solución porque evidentemente o faltan planos o faltan los elementos para hacer lo que haya que hacer. Y no encontramos la vuelta para que esto tenga alguna solución. Ustedes hicieron el reclamo y la respuesta, ¿cuál fue? La respuesta, si bien viene con carácter urgente, pero acá no vino nada. Es decir, vinieron hasta aquí pero no hubo solución, no hay solución. Y aquí más allá de los domicilios hay un establecimiento educativo, está la escuela secundaria, está la escuela primaria también. ¿Qué pasa dentro de la escuela? Bueno, secundaria calculo que no tiene problema porque está en planta alta, pero la escuela primaria sí tiene que tener problemas también. Así que yo creo que es grave la situación, no solo para los vecinos sino para la escuela también. ¿Qué pasa dentro de sus domicilios? Se me inunda todo cuando llueve. A las 4 de la mañana era un río en mi casa. Un río. El baño, las rejillas, la materia fecal, todo en el patio. ¿Se puede tirar la cadena? No, no porque rebalsa. No, no. Así se tiene que vivir. No hay vergüenza. Desde que hicieron eso vivimos con el corazón en la boca. Porque se inunda. Se inunda. Dos gotas que llueve se inunda. Muchos inconvenientes. Pero, escúchame, debo decir que la cloaca hasta que hicieron eso funcionaba perfectamente. O sea, han hecho alguna modificación que ahora no nos permite que el agua de la cloaca se vaya. O sea, ¿se entiende lo que digo? Ahora, nosotros no lo tenemos que resolver. Lo tienen que resolver las autoridades. Porque nosotros pagamos religiosamente lo que nos cobran todos los meses. Así que, más vale que lo resuelvan. Y pagamos por el agua y por la cloaca. Más vale que lo resuelvan las autoridades. Porque los planos no los tenemos que tener. ¿Cómo se hace para vivir dentro del domicilio en esos días? ¿Cómo se hace? Como uno puede. Si uno no se puede ir, se tiene que quedar y bancarse el olor de la cloaca. Y salir como puede. ¿Y no hay que irse a la casa de algún familiar, vecino? No, si los vecinos tienen el mismo problema. Estamos todos en la cuadra con el problema. Hola, mi amor. El problema es que es un círculo vicioso. Porque también la zanja está obstruida. Y en consecuencia, cuando rebalsa la zanja, el agua vuelve hacia adentro. Y va a la cloaca y es un círculo que el agua está siempre en el mismo lugar. O sigue subiendo en la medida que siga lloviendo. Es decir, está bien. El agua de la zanja corresponde a la municipalidad. Pero eso también es un reclamo viejo que tenemos. Y bueno, no hay tampoco solución. Las partidas de las obras. Por supuesto que pagamos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sin solución.